Buenas estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Hoy día seguimos con las clases virtuales que corresponden al curso de Trigonometría. Y el tema de nuestra sesión es con respecto a la fórmula general de conversión. Muy bien, empecemos con la siguiente definición, es con respecto a la fórmula general de conversión. Dice, es la relación existente entre los números que representan la medida de un ángulo en los tres sistemas conocidos. Si en el gráfico adjunto tenemos el ángulo teta, entonces sus medidas son. S, grados, que representa el sistema sexaximal. C, grados G, es el sistema sindicimal. R, radiales, el sistema radial o también se conoce como sistema circular. El seteta puede estar expresado en función de los tres sistemas de medidas angulares. La fórmula general, simplificada por si acaso, para convertir las unidades, es la mostrada aquí. S es 180, como C es a 200 y R es a pi. En problemas de simplificación, dice usar las siguientes fórmulas, S es a 9k, C es igual a 10k, R igual a pi k sobre 20. Además, se cumple que el número de minutos 6 decimales es igual a 60 segundos, 6 decimales. El número de minutos 6 decimales es igual a 60 segundos, 6 decimales. El número de minutos 6 decimales es igual a 100c y el número de segundos decimales es igual a 100c. C. Además, lo deben tener en cuenta, para ángulos trigonométricos, que C es mayor que S y S es mayor que R, para ángulos positivos, y R es mayor que S y mayor que C para ángulos negativos. Es una relación de mayor o igual que C. Muy bien. Ustedes también ya tienen conocimiento teórico con respecto a ese tema, porque ya han llevado en los años anteriores al curso de trigonometría. En base a ello, vamos a empezar a resolver los problemas que aquí nos indican. Dice, trabajando en clase. Empecemos con el número 1. Todo se da en base a la aplicación de las fórmulas de conversión. Siendo S y C lo convencional para un ángulo no nulo, simplifica, dice, N. Siendo N igual a 3S menos 2C sobre C menos S. Por si acaso, S representa el sistema sexagesimal y C el sistema centisimal. Muy bien. Entonces, como vamos a simplificar, tenemos que tener expresados todos estos valores en un solo sistema. Puede ser el sistema S, sexagesimal, o el sistema C, centisimal. Pero todos esos valores tienen que estar expresados en un mismo sistema. Muy bien. Nosotros hemos decidido expresar estos valores en base al sistema sexagesimal. Entonces, vamos a convertir los valores centisimales al sistema sexagesimal. Empecemos. N es igual a 3S, sexagesimal, menos 2C, pero C es igual a 10S sobre 9. Y tenemos ya expresado y su valor en el sistema sexagesimal. Sobre C, pero C es 10S sobre 9, menos S. Esto es igual, aquí, es una resta de fracciones. Aplicamos el método de la carita feliz. M por 1, que es el denominador de 3S, es 9. Y luego, en asparo, ¿cierto? M por 3 es 27S, menos 1 por 2 por 20S, por 10S, es igual a 20S. Sobre, en el denominador hacemos lo mismo. M por 1 es 9, 1 por 10S es 10S, menos 9 por S es 9S. Como tenemos 9 en el denominador, y 9 también en el denominador, podemos simplificarlo. 9B con 9S va, nos queda 27 menos 20S, nos da 7S. Y 10S menos 9S es igual a 1, es decir, S. Entonces N es igual a 7S sobre S. Significamos las S y nos queda N igual a 7. Y es el resultado del problema. Avancemos por acá, lo número 2, que es lo siguiente. Siendo S, C y R lo convencional para un ángulo no nulo, simplifica L igual a 2PiS, menos PiC, más 40R, sobre C-S por Pi. Entonces, otra vez nos piden simplificar. ¿Qué dijimos antes? Que todos los valores deben estar expresados en un mismo sistema para poder simplificar. Entonces, previo a ello, hay que realizar un mecanismo de conversión. Vamos a convertir en este caso, S a radianes, C a radianes, lo mismo en el denominador, C a radianes y S a radianes. 40R no, porque ya está expresado en radianes. Seguimos, entonces, L es igual a 2PiS, pero a S lo expresamos en base a radianes. Sería 180R sobre Pi, que es su factor de conversión, menos, aquí tenemos Pi por C. Aplicamos el factor de conversión, sería 200R sobre Pi, más 40R sobre C. El factor de conversión de C en radianes es de 200R sobre Pi, menos S. El factor de conversión de 180R sobre Pi, por Pi. Entonces aquí, finalmente simplificamos, ¿no? Pi con Pi se van, Pi con Pi se van. Pi, Pi, que es el denominador común, se va con este Pi. Aquí, nos queda, L igual, en el numerador, 2 por 180R, nos da 360R, menos 200R, más 40R, sobre 200R, menos 180R. Lo están desumando, en el numerador, se obtiene 200R, sobre la diferencia en el denominador, es igual a 20R. Si multiplicamos, R con R, un cero, un cero, y 20 entre 2, nos da 10. Entonces, L es igual a 10. No hay valor en la respuesta que nos pedimos. Pasamos al número 3. Señala, la medida radial, de un ángulo que verifica, C menos S, sobre 2C menos S, igual a 4R, sobre 11P. Siendo S, C y R, lo convencional. Señala la medida radial, de un ángulo que verifica. Muy bien. Como dice radial, entonces se refiere al sistema radial. ¿Qué significa esto? Que tanto C como S, deben ser convertidos al sistema radial. Y eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Pero aquí tenemos, en el numerador, C, que lo reemplazamos por su factor de conversión. Sería 200R, sobre pi, menos S. También lo reemplazamos por su factor de conversión. 180R, sobre pi. Todo entre 2, por C. O sea, por el factor de conversión. 200R, sobre pi, menos S, 180R, sobre pi. Igual a 4R, sobre 11P. Aquí no hay que hacer ninguna conversión, porque está expresado ya de radiales. Seguimos. Arriba, es una diferencia de relaciones homogéneas. Entonces se escribe el denominador común, que es pi, y se restan los numeradores. 200, menos 180R, nos da 20R. En el denominador, también, son colaciones homogéneas. Se escribe el denominador común, que es pi, y se procede a restar los numeradores. Aquí sería 200, 2 por 200R, 400R, menos 180R, me da 220R. Pi con pi se van. Nos queda, entonces, aquí, a ver. Seguimos simplificando. 0, un 0. Esto es igual a 4R, perdón. 4R sobre 11P. Recién podemos simplificar. Entonces aquí simplificamos. Esto es 2R, un 0 con un 0, se van. Me queda 2R. Sobre 22R, igual a 4R sobre 11P. Entonces aquí sacamos mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 22, es 11. Y 11 con 11 también se van. R con R también. Entonces, nos queda, despejando R. R va a ser igual. De una forma cruzada. Pi que pasa multiplicando aquí. Y 4 que pasa dividiendo. R va a ser igual a pi cuartos. ¿Qué cosa? Radianes. Una operación simple, pero hay que tener cuidado. Porque se puede confundir. Muy bien. Avancemos con el número 5. ¿Qué dice en el 5? Oído la música. Dice, calcule el valor de M. Si se cumple. Que S es igual a 2M. Y C igual a 2M más 2. Muy bien. Entonces, en concreto tenemos dos ecuaciones. Pero dos ecuaciones en dos sistemas diferentes. Entonces, hay que convertirlos. A un mismo sistema. Estas ecuaciones. Luego lo vamos a igualar. Muy bien. Se tiene entonces acá. Volvemos a escribir lo mismo. S es igual a 2M. C igual a 2M más 2. Entonces, vamos a convertir. C del sistema centisimal. Al sistema S. O sea, el sistema sexaximal. Por lo tanto, S es igual a 2M. Queda tal como está. C lo pasamos del sistema sexaximal. Lo reemplazamos por su factor de conversión. C es igual a 10S sobre 9. Y este es igual a 2M más 2. Entonces, ahora sí. Tenemos. S igual a 2M. Y de aquí despejamos S. El segundo. S va a ser igual. A 9. Por 2. Sacamos un factor común acá. 2M por 2 es 18. Que multiplica a M más 1. Repito. Sacamos un factor común 2. Aquí nos queda M. Y en el segundo nos queda 1. Entonces, 9 por 2 es 18. Por M más 1. Sobre. 10 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Qué más? Simplificamos, ¿cierto? Sacamos mitad. La mitad de 18 es 9. Por M más 1. Sobre la mitad de 10 es 5. Ahora sí vamos a igualar. Estas dos ecuaciones. Porque están expresadas en función de S. S igual a 2M. Como S también es igual. A 9 por M más 1 sobre 5. Entonces igualamos. 9 por M más 1 sobre 5. Es igual a 2M. Y aquí. Despejamos. Efectuando. La multiplicación. Sería. 9 por M. 9M. 9 por 1. Más 9. Igual a 5 por 2. Y pasa multiplicando. 10M. 9. 9M pasa restando. Nos queda 9 aquí. 10M. Menos. BBM. Nos da M. Igual a cuánto? A 9. Que es la respuesta que nos pedimos. Seguimos. Ahora con el número 6. El 6 dice. Siendo S y C. Lo convencional. Calcula la medida. De un ángulo de radianes. Si se cumple. Que S. Es igual a X a la quinta. Más X. Más 3. Y C. Es igual a X a la quinta. Más X. Más 5. Para poder. Es expresar. En radianes. Entonces. S. Lo tenemos que. Pasar a radianes. Y C también. A radianes. Luego. Buscamos un mecanismo. Para. Poder hallar la respuesta correcta. Entonces. En lugar de S. Escribimos su factor de conversión. 180R. sobre pi. Ya está expresado. En radianes. Igual a X a la quinta. Más X. Más 3. Más 3. Lo mismo sucede con C. Lo que empezamos por su factor de conversión. 200R. 3. Pi. En radianes. Que va a ser igual a X a la quinta. Más X. Más 5. Que ya. Que esté expresado. Correctamente. Ahora sí. En radianes. Que hacemos. Restamos. El segundo. El primero. Y el segundo. Tal como dice que lo necesiten. Restamos. Entonces. Restando. Tenemos aquí. 200R. Pi. Menos 180. RP. 200. Menos 180. ¿Nos da cuánto? 20R. Sobre pi. Y aquí. Restamos. X a la quinta. Más X. Más 5. Menos X a la quinta. Menos X. Menos 3. X a la quinta. Menos X a la quinta. Se van. 0. Y que menos X. 0. Nos queda 5 menos 3. 2. De esta manera que. 20R. Sobre pi. Va a ser igual a 2. Si me dedico la mitad de acá. 1. Y la mitad de 20. Es 10. Entonces. R. Es igual a. Pi. Que pasa multiplicando. Pi por 1 es pi. Y 10 que está. Modificando pasa. Dividiendo. R igual a pi. Sobre 10. ¿Qué cosa? Radianes. Tal como nos pedían. En el. Enunciado. En el. Hemos expresado. Dichas ecuaciones. En el sistema. Radial. Ahora pasamos. Al último bloque. El bloque de. Autovaluación. Hemos seleccionado. Algunos de ellos. Para presentar. Desarrollo. De la solución. Correspondiente. De repente. Pensando. Que. Tiene un mayor grado. De dificultad. Entonces. Aquí tenemos. El número 1. Que dice. Si S. Y C. Son lo convencional. Calcula. P. Igual a raíz cuadrada. De C más S. Sobre C menos S. Más C. Tú sabes. Que para simplificar. Por aquí hay que simplificar. Hay que expresar. Todos los valores. De un mismo. Sistema. Algular. Puede ser. C. En base a S. O S. En base C. Aquí hemos tomado. C. En posición de S. Por lo tanto. P. Es igual a raíz cuadrada. De C. Que lo repasamos por su factor de conversión. Sería. 10S. Sobre 9. Más S. Sobre. C. Otra vez. El factor de conversión. 10S. Sobre 9. Menos S. Más 6. Aquí otra vez. Sumamos. Aplicado la carita feliz. B por 1. 9. Ahora. La prueba cruzada. Si tiene. 10S. Más 9S. 10S. Más 9S. Nos da. 19S. Sobre 9. Todo sobre. 10S. Sobre 9. Menos S. 10S. Aplicamos otra vez. El mismo mecanismo. M por 1. 9. Y aquí. Sería. 10S. Menos. 9S. 10 menos. Menos. Es 1. O sea. S. S sobre 9. Más 6. 10. Si multiplicamos. 9S. S con S. Van. Entonces me queda. 19 más 6. 19 más 6. ¿Cuánto es? 25. Por lo tanto. P va a ser igual. A raíz de 25. Y raíz de 25. Es 5. Entonces. P. Es igual a 5. ¿Qué alternativa es la respuesta correcta? La D. La D de dedo. Ahí está. Clarita. Bien. Pasamos al número 3. Dice. Siendo. S. C. Y R. Los números convencionales. De. Un ángulo. Calcula. C. Y se desfase. La siguiente. Igualdad. Muy bien. Entonces. En este caso. Tenemos que expresar. S. En función de C. Y R. Sobre pies radianes. En función de qué cosa. De C también. Empecemos. 4 por S. Pero. Lo regresamos por su factor de conversión. Sería. 9C. Sobre 10. Ahora si. S. Es expresado. En el sistema. Centesimal. Más. 80. 80. R. Sobre pi. Allá. Reversamos a R. Por el factor de conversión. C por pi. Sobre 200. Todo. Sobre pi. Igual a 20. Ahora. En esta suma. Vemos. Dos. Raciones homogéneas. Que son homogéneas. Se escribe. El de número común. Que es 5. Y se suman los numeradores. 18. Más 12. 20. C. Igual a 20. 20. Se van. 5 que está. Dividiendo. Pasamos. Multiplicando. C. Es igual a 5. Y la respuesta. Al número 13. Y alternativa. Otra vez. La D. La D de dedo. Muy bien. Pasamos al número 8. Es el último. Estos problemitas. Correspondientes. Al bloque de. Autoevalación. El 8 dice. Calcula la medida. De un ángulo. De radianes. Si se cumple que. C. Más S. Es igual. A C al cuadrado. Menos S al cuadrado. Es igual. Muy bien. Como nos piden radianes. Entonces. C y S. Nos tenemos que. Pasar. A radianes. Pero antes. Hay que ordenar esto. Se tiene entonces. C más S. Que cosa es C al cuadrado. Menos S al cuadrado. Es una diferencia de cuadrados. Aquí aplicamos álgebra. Como es una diferencia de cuadrados. Esta diferencia de cuadrados. Es igual. Al producto. De su suma. O su diferencia. Entonces. Lo reemplazamos. Sería. C más S. Por C menos S. Como acá tenemos valores. Iguales. Simplicamos. C más S en el segundo. Y C más S en el primero. Aquí me queda uno. Entonces. C menos S. Es igual a uno. Ahora sí. Lo pasamos. C y S. Al sistema radial. Represemos acá. A C por su factor de conversión. Sería. 200R sobre pi. Menos. También. Por el factor de conversión de S. 180R sobre pi. Igual a uno. Fracciones homogéneas. ¿Verdad? Entonces se escribe. El denominador común. Que es pi. Pero ese pi pasa multiplicando. Al segundo. Pi por uno. Pi. Y restamos. 200R. Menos 180R. Me da 20R. Y aquí despejamos R. Entonces. R. Es igual a pi. Sobre 20. Radianes. Aquí es la respuesta expresada. Tal como nos piden. Los radianes. ¿Dónde está esa respuesta? Aquí. En la B. En la B de boca. Pi sobre 20 radianes. Muy bien. Jóvenes. Hasta aquí. La presente sesión. Espero que. Hayan sacado provecho. Y que les sirva. Para seguir. Practicando. Y completando. Esta sesión. Tanto en el bloque de. Autoración. Como. En el bloque de las tareas. Con respecto al primero. Eso lo tienen que resolver. Ustedes. En su cuaderno. Y tenerlo presente. Preparándose. Al mismo tiempo. Para las pruebas. Que ya se avecina. En la próxima semana. Prueba escrita. Y. El bloque de. La tarea. Lo resuelven. En su cuaderno. Sacan una copia. Me la envían. A mi WhatsApp. Para revisarlo. Y. Ponerle su nota correspondiente. Alguna duda. Alguna consulta. Por favor. No se queden callados. Me preguntan. Vía WhatsApp. Diciéndome. Profesor Ciro. Por decir. Tengo dificultad. O no me sale número 5. Por favor. Quisiera. Que me explique. Yo. Les voy a hacer. Una explicación detallada. Así como. En este caso. Vía un video. Hice un envío. A su WhatsApp. Para que ustedes. Lo visualicen. Y vean. Todo el procedimiento. De esta manera. Que. Las cosas. Queden claras. Y no haya. Por ahí. Alguien. Que yo. No he podido resolver. Tal ejercicio. O que me faltó esto. O lo otro. Y por eso. La tarea no está completa. Entonces. Yo les estoy brindando. Esa ayuda ya. Personal. Esa manera. Que. Ustedes saquen provecho. Y todos. Queden conformes. Las cosas. Hagamos un solo esfuerzo. Nosotros. Los docentes. Que nos estamos. Que estamos. Trabajando sacrificadamente. A veces. Hasta altas horas. De la. De la noche. Sus padres. En su casa. Que la están apoyando. Y también. Por parte de la dirección. Del colegio andino. Que está haciendo. Los esfuerzos. Para que estas clases virtuales. Y en sus lugares. Y. Sea de. Bastante. Provecho. Y apoyo. Para el pensaje. De cada uno de ustedes. Hasta aquí. La presente. Sesión. Nos vemos. En la próxima sesión. Y. Tengo. Todos. Ustedes. Muy buenos días. Y. Lo mejor. Siempre. Va a ser para ustedes.